¿Cómo están? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo van? Estamos esperando Cucarda casi. Ya también hoy día de Cucarda. Buen día. Muy bien. ¿Cómo están acá? La verdad que si no hay nadie, nadie, abrimos nosotros. Entramos por entrada principal. Nos recibieron muy bien. Toda la gente de seguridad siempre ahí atentos, asesorándonos y ayudándonos para hacer el ingreso correspondiente y correcto. Hoy sin tanto viento, les cuento. Ayer era importante. Hoy también hay viento, pero no el viento que teníamos ayer. Por eso les pusimos acá el matecito para que nos tengan un poco de envidia. Sí, eso estamos viendo, claro. Ya estamos tomándonos unos mates porque está frío, frío. Sigue frío las jornadas acá en Sociedad Rural. Ayer salió un poco el sol, estaba agradable. Después, bueno, así que acá reflejándoles toda la actualidad, todo lo que está pasando hoy acá con más notas. Desde este estanque, como bien decían, quedó hermoso, de Grupo Puntal. Y Marce dando la recorrida, como siempre, como todos los días, con todo el color, con todo el agro y con todo el comercio y la industria aquí desde Sociedad Rural Río Cuarto. Bueno, indudablemente. Sí, vamos a estar recorriendo cada uno de los stands, con todos los servicios, bueno, todas las alternativas que va ofreciendo la gente para el productor y para toda la familia en general. Hay que venirse a la rural. Está realmente muy, muy linda esta octogésima quinta edición. Bueno, y es algo que excede ampliamente los límites de la rural, de toda la región. Sin duda, como bien hablábamos con el vicepresidente Rotondo, bueno, cómo el campo se ha abierto y este es un claro reflejo de eso, del ser urbano recorriendo la rural. La familia ya hoy es viernes, viernes a la tarde, ya sábado y domingo. Es netamente familiar y para disfrutar, para venir a almorzar. La verdad que está muy linda. Hay muchos puestos para poder comer, para poder entretener a los chicos también. Además de los animales, ¿no? La tradición que vienen los chicos a ver animalitos. El niño de la ciudad que no conoce algunas cosas. Bueno, esta es la oportunidad para verlos, hasta tocarlos y tenerlos bien de cerca. Así es. ¿Ustedes chicos, todo bien? Todo bien. Aquí estamos esperando, bueno, que abra efectivamente. Así que comience toda la actividad. De a poco hoy es viernes y, bueno, la cantidad de público va a ir creciendo claramente. Viernes, sábado y domingo son los días fuertes, en particular sábado y domingo. Bueno, hoy con respecto a los días previos, seguramente va a haber más ingresos de personas allí. Bueno, los stands han tenido un despliegue impresionante. Más allá de la crisis, parece que han hecho todo el esfuerzo. Hay muchos que, bueno, más allá de la crisis, tenían resuelto estar y participar en la rural desde hace mucho tiempo y venían preparándose, no iba a haber crisis que se les pudiera cruzar para, bueno, no estar allí o cambiar de planes, muy por el contrario. Y de hecho está totalmente vendida la rural desde hace mucho tiempo y es todo un dato menor en este contexto que vivimos. Tal cual, tal cual. Eso lo reflejaron siempre las autoridades de sociedad rural. Bueno, cuando después de las PASO, ¿te acordás? Nos decían las cosechadoras están sin precios, por ejemplo. Con precios increíbles. Bueno, hoy no saben a cuánto las van a vender o no saben qué negocios van a poder cerrar en esta instancia de sociedad rural, de exposición rural. Sin embargo, los expositores están ahí, ¿no? Acompañando a esta entidad tan importante para el sector, para la ciudad, para el sector del país, para el interior del país. No se bajó ningún stand, ningún puesto de los que habían sido contratados inicialmente. Y bueno, eso habla también del ir y vuelta, ¿no? De cómo la sociedad apoya a esta sociedad y viceversa, ¿no? Sí. Y lo pujante que es para el sector. Bueno, y además... Sí, de rescatar ese sector dinámico, sí, o sea, lo decíamos, ese sector dinámico del campo, ¿no? Que siempre está la puesta, más allá de las crisis y más allá de las situaciones económicas, del contexto, siempre está apoyando esta muestra ruralista y ofreciendo sus productos septiembre tras septiembre. Claro, bueno, y además hay todo un mundo de charlas y exposiciones y capacitación. Bueno, ayer estaba Salvador Di Stefano, este asesor económico, economista, estuvo ayer por la tarde. Hoy va a estar Luis Seco, con quien hablábamos en el arranque de la semana, recuerdan ustedes, el economista, que viene a dar también una charla sobre lo que tenemos por delante, ¿no? Los argentinos en materia económica, ni más ni menos, ¿no? Ir anticipando un poco esta ola gigante que tenemos adelante y que tenemos que tratar de atravesar con esta crisis. Bueno, charlas que se van dando en paralelo, además de charlas técnicas para distintos públicos, ganaderos, agricultores, para la maquinaria agrícola. Bueno, y hay charlas un poco más generales, después en paralelo, como estas que acabamos de mencionar, para economistas, para aquellos que analizan y ponen el termómetro en la coyuntura del país y tratan de, bueno, anticipar algo de lo que puede llegar a ocurrir para adelante. En este último cuatrimestre que nos queda, de este 2019, que seguramente va a ser complicado. O sea, las condiciones son difíciles. Bueno, veremos qué ocurre, pero también hay todo un mundo paralelo, más allá de lo que se puede ver, también se puede ir a escuchar. Y es importante también en distintos puntos. Tal cual, tal cual. Gonzá, Javi, bueno, aquí estaremos contándoles la realidad de lo que se vive aquí, tratando de transmitirles por esta vía todo lo que pasa aquí en la 85 Exposición Rural de la ciudad de Río Cuarto, ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, en un ratito volvemos por allí, chicos. Muchas gracias. Gracias.